Hola, buenas a todos, aquí Hurtada2000 en un nuevo vídeo Os voy a enseñar así rápido unas compras que he hecho hoy Primero acabo de llegar, voy a ver un poco de agua Porque hace un calor que te cagas, seguramente por ahí abajo, por Andalucía Pues esté cayendo más, pero por aquí Por aquí hace calor también, estamos cerca de los 40 grados Hace calor Bueno, eso que veis ahí, sigue ahí, esa es la caja que tengo que hacer en un unboxing A ver si hoy puedo, yo lo hago Bueno, esto así rápido creo que hay poca luz también Es verdad Ahora se ve mejor Voy a dejar esto El bolso A ver, vamos a empezar, a ver que sacamos por aquí Unboxing rápido Bueno, un unboxing, mostraros un poco lo que he comprado hoy Primero, Daymar Cry 3, el precio está ahí más abajo, pero no lo voy a enseñar Daymar Cry 3 Bueno, ahí Special Edition, me faltaba Tenía uno el 2 y el 3, pero el 3 no estaba como Special Edition Que viene con otra carátula Y bueno, pues digo, hala, para mí Viene en castellano Ahí enfoca, ahí Viene en castellano Está completo Bueno, al final creo que se ha visto hasta el precio Pero bueno, da igual A ver, saco más Metal Gear Solid HD Collection Para Xbox Vale Pues otro artículo para coleccionar No lo tengo Para Xbox Pues aquí está Viene También completo Así Bueno Viene completo, pero claro A ver No, que polla Ah, sí, sí, viene completo Claro, iba a decir yo No, viene completo Digo, Metal Gear Solid 2 Y 3 Digo, aquí falta algo Claro, está debajo Qué susto Digo, joder Si me han dicho que estaba completa aquí El Pitwalker Viene un disque aparte Aquí vos La capacidad del Xbox Y las instrucciones Ahí va, mira Qué chulada Las instrucciones, claro Yo las de Playstation Las había visto Estas, ¿no? Qué chulada Bueno A ver Otro que al final se ha visto El precio A ver Vamos a ir Ahí colocando Ahí Más Otro, el último De los grandes Este creo que es el más guay Aquí está Cha-chan Ico Increíble juego Juegazo Juegazo de Playstation 2 Sobre todo por la ambientación Y por lo que enganchaba la historia Y por muchas cosas más Aquí lo veis Ico Perfecto estado De puta madre Sus instrucciones Creo que había una edición Ahí con dibujos Había una edición En caja de cartón También como la de Saugus Colossus Pero es muy difícil de conseguir Ya de hecho Este juego es difícil de conseguir Se ve en muy En muy pocos sitios Se puede conseguir Y sin embargo Mira, oye Bueno, que me quedaba sin Sin batería Lo que estaba contando Que es difícil de conseguir ¿Vale? Muy complicado En cualquier tienda Bueno, yo lo he conseguido Todavía no sé cómo Pero bueno Lo he conseguido Aquí está Ico En la tienda Mira, la tienda se llama Al que enfoque No enfoca Bueno, lo digo yo Webbuy.com Y tiene como un logotipo ahí CEX Está aquí El Ico Como digo Lo ponemos ahí también Es difícil de conseguir Porque incluso hasta en Ebay Está pues como A 50, 60 euros 70 euros La gente lo vende muy caro Porque como es difícil de conseguir Más Eh Chan Nintendo 3DS Bueno La portada Mejor el nombre no se ve Pero bueno El nombre ya lo digo yo Por aquí por el lado Resident Evil de Mercenaries 3D ¿Vale? Me faltaba Para la colección de Me saldrá De recién habitual Bueno Instrucciones Algún personaje Ah, a ver Omajini Tal Poquita cosa Vale O bueno ya Con esto casi está ya completa La colección Mercenaries 3D El juego Y por último Este va a ser lo último Ya no queda más Ya no hay más Otro Este más moderno Resident Evil Revelations O Revelation En castellano En castellano También está al completo ¿Vale? Este mira la caja Bueno la parece que está sangrada por dentro Con su juego Igual Instrucciones Un folleto Más proyectos Y instrucciones Y tal y más cual Esto completo Nuevecito Claro Estos juegos Tiene poco tiempo Vale Pues ahí está Compras de hoy No se ve muy caro Hombre A pesar Este por ejemplo Pues hombre Es como el que dice Nuevo Está a 30 euros Es compra nuevo Pero lo demás Ha salido bastante bien De precio Sobre todo El ICO Haberlo encontrado Y el precio que lo ha encontrado Pues no se puede pedir más Igual que este También Aunque es más complicado Encontrar el 1 Aunque sí es verdad Que desde El Devil May Cry 1 No se encontraba No había en ningún sitio Y sí es verdad Que desde la Desde la remasterización en HD Desde la trilogía Que salen los 3 Si se ha podido encontrar Más de ellos Ahora sí se ven más El 1 El 2 El 3 Se ven todos Se pueden comprar Si los 3 originales De Precision 2 Ahora es el momento De buscarlos Que los encuentres Bueno pues nada más Todo esto Hay que colocarlo Aquí Por eso de ahí El sorteo Como dije Que del Metal Gear Solid 4 Porque tengo que hacer sitio Para cosas Nuevas Y bueno Y nada más Pues hasta aquí el vídeo Like, favoritos Comentar Como siempre Y nada más Un saludo Y bueno Espero Mostraros si puedo Hoy también O mañana O en esta semana El unboxing De ese paquetito Que está ahí Y bueno Que es de Metal Gear Y nada más Venga un saludo Y hasta otra Que es de Metal Gear Solid 4 Que es de Metal Gear Solid 4 Que es de Metal Gear Solid 4